Tras un consejo extraordinario de ministros, el gabinete en pleno salió a respaldar al presidente Gustavo Petro por el escándalo de su hijo Nicolás Petro. Juan David Ríos, ¿cuál fue el pronunciamiento de los ministros? Alejandra, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, este consejo extraordinario se realizó en Tunja, unos 20 minutos de acá, del puente de Boyacá, donde se reunieron todos los ministros y ministras. El mensaje, un espaldarazo, un respaldo al presidente Gustavo Petro frente a estos escándalos que se han revelado en las últimas semanas. La ministra de Trabajo fue la vocera de todos los ministros, Gloria Inés Ramírez, mencionó incluso en este comunicado en donde ellos emiten que la campaña que lideró Gustavo Petro fue exitosa, porque incluso las ideas del cambio calaron en el alma nacional. Ahí fue estas declaraciones a las once y media de la mañana, una hora y pico duró este consejo extraordinario de ministros con este anuncio, el respaldo que tienen los ministros con su presidente. Veamos lo que dijo la ministra de Trabajo. Nuestras metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó, cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia.